Gia, Gia, A&S, una vez más Tempo, 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 tempo ¡Suelta la hora! Báilalo, 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 báilalo Everybody dance, un loco with the flow Bum, 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 bum Báilalo, 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 báilalo Everybody dance, un loco with the flow Bum, 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 bum Pégate, sígueme, dale Quiero, quiero verte bailar Fuego, que quema Traigo la razón pa' gozar Aquí viene Heidi quemando otra vez Bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, qué es lo que es Hey, vamos, jala Hey, vamos, jala Everybody Hey, vamos, jala Conmigo Hey, vamos, jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala ¡Jala! Hey, vamos, jala, 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 j Traigo la sazón pa' costar Mete el flow moviendo cadera De izquierda a derecha sacando candela Zumba que zumba, suena que suena Moviendo cadera Hey vamos, jala Hey vamos, jala Everybody Hey vamos, jala Conmigo Hey vamos, jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala ¡Oh, hey! Jala, 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 jala Pégate, sígueme, dale Quiero, quiero verte bailar Fuego, fuego, quema Traigo la sazón pa' costar Y viene Katie quemando otra vez Bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, qué es lo que es Hey vamos, jala Todo el mundo Hey vamos, jala Everybody Hey vamos, jala Conmigo Hey vamos, jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala ¡Oh, hey! Hey, jala, 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 Airband